Bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que los extrañamos el año pasado a todos. Un derby bastante diferente, pero hoy poco a poco estamos volviendo a retomar todas las actividades que conlleva este maravilloso clásico que tendremos el próximo día, domingo 6 de febrero. Aquí están nuestras candidatas a Miss Derby 2022. Año tras año conocemos a un ramillete de hermosas jóvenes que pretenden ser Miss Derby y encabezar cada uno de los actos que conlleva la disputa de este clásico, estos 2.400 metros, los más atractivos de la hípica en nuestro país. Señoras y señores, queremos invitarles a que conozcan a cada una de las candidatas. Invitamos a este escenario a la señorita Sabina Gelponi Costa. Invitamos ahora a Rocío Zamora Ojeda Monserrat Larrondo Ábalos Monserrat Valdebenito Tidams Laura Giannini Arellano Cristian Luttequer-Ridardo ¡Bravo! ¡Qué barra que tiene! Bárbara Wolfenson-Martin ¡Bravo! Y Bajere Domingo Soto ¡Bravo! Bueno, aquí estamos ya, señoras y señores, con todas estas hermosas damas y jóvenes que pretenden ser Miss Derby y encabezar, tal como lo hacía hace algún instante, todos los actos relacionados con la disputa del Derby 2022. Queremos invitar a este escenario a Sebastián Castro, el director de nuestra institución, y a don Mauricio Aurel, gerente general de nuestra institución, para hacer entrega a cada una de un hermoso ramo de flores. ¡Bajere Domingo Soto! 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 Muy bien, vamos a tomar la fotografía correspondiente de este momento con Sebastián Castro, con Mauricio Morel, nuestro gerente general, y las candidatas a Miss Derby 2022. Muy bien, agradecemos entonces a nuestros personeros y queremos invitar a la señora a la señorita Nicole Martínez de Joya Salís que le va a hacer entrega también de un regalo a cada uno de ustedes y la fotografía correspondiente entonces agradecimientos a Joya Salís Muchísimas gracias a Nicole El Centro de Estética Abenur también va a hacer entrega de un regalo a cada uno de ustedes Paula Morales será la encargada entonces de hacer esta entrega y luego ya nos vamos con la redobla de tapores correspondientes a conocer los tres primeros lugares de este Miss Derby 2022 y la fotografía entonces muchas gracias muchas gracias Pau bueno y hay que decir que como en años anteriores agradecer también a Aspillaga Fornauer que este año también se hace presente en nuestro concurso Miss Derby 2022 un espectacular automóvil cero kilómetros que va a ser para no sé ya lo vamos a conocer comencemos de inmediato entonces con esta premiación con un premio que tiene mucha validez y muy importante porque los cogen ustedes mismas y es el premio Miss Simpotía Miss Mejor Compañera tengo aquí el nombre quiero invitar a la señora María Antoinette Repain esposo del director Sebastián Cato a hacer la entrega de este premio por favor y este premio lo recae en el nombre de Bajere Domingo la más simpática la mejor compañera ¡Gracias! 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 Muy bien, felicitaciones entonces, invitamos a don Juan Carlos Cardin, director de nuestra institución, porque hace la entrega del premio a segundo lugar, este premio recae en la señorita Christian Lutteke, ella es la segunda Miss Herbie, hace entrega del premio Juan Carlos Cardin y la señora Susan. Llega el momento más esperado por estas niñas que además han cumplido muchísimas labores, han estado cumpliendo labores sociales en diferentes organismos de la Quinta Región, así que antes de dar a conocer el nombre, agradecerles a cada uno de ustedes un aplauso grande, fuerte por favor, por todo lo que han hecho, aprendieron de Ípica, un grupo realmente espectacular, y al que estábamos de menos toda vez que Valentina lleva dos años en el carro, porque el año pasado ha sido la Miss Herbie que más ha durado. Bueno, así perfecto la vamos a tener jornada tras jornada. Aquí está el nombre. Un momento de nerviosismo, de agradecimiento para cada uno de ustedes, el premio lo va a entregar nuestro director, vicepresidente don Pablo Salgado. Mi terbi dos mil veintidós, es la señorita Sabrina Yelponi. Ella es mi terbi dos mil veintidós. Felicitaciones, invitamos a Pablo Salgado, nuestro vicepresidente, a hacer entrega entonces. Señoras y señores, un momento de emoción, y aquí vemos, y aquí vemos... Hace entrega de este premio, Pablo Salgado, nuestro director, en un momento donde además pudimos apreciar la calidad de las demás candidatas, que se acercaron de inmediato a entregarle su podio en este momento de tanta emoción, para Sabrina Yelponi. Ella es Miss Terbi dos mil veintidós. Y será la encargada de encabezar cada uno de los actos que tengamos de aquí en más, ya en busca del máximo desafío, en el domingo seis de febrero. Sabrina. Muy bien. Sabrina, por favor. Yo sé que es un momento muy especial para ti. El apoyo de tus compañeras me imagino que fue fundamental en este momento. Felicitaciones. Muchas gracias. De verdad no me lo esperaba y estoy muy emocionada. Muchas gracias a mis compañeras porque han sido todas maravillosas. Y a ustedes, gracias. El Terbi es una de las carreras, o de la carrera más importante de nuestro país. No vamos a tener un público tan grande como teníamos en años anteriores, pero sí vas a estar encabezando todos los actos que de aquí tengamos. Hasta que llegue el Terbi. Un año de multa, de arduo trabajo también. Sí, yo creo que este es un gran honor y me envía una gran responsabilidad. Así que les doy gracias por coger a mí para ocupar este... Un aplauso, por favor, para Miss Derbi 2022. Felicitaciones y para ustedes también. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta carrera tan importante. Y quiero invitar... Aquí está, ya. Vale. Dos años, por favor. Adelante. Ahí está. De Miss a Miss. Señoras y señores, felicitaciones para Sabrina Yalponi, que es la nueva Miss Derbi. Miss Derbi 2022. Sí, claro, pues dos años. No, muy largo, muy largo, muy largo. Felicitaciones a la ganadora. Gracias. Ahí, ahí, ahí. Para acá, para acá. Ahí, ahí, ahí. ¿La Tania en eso, no? Sí, pues, va. L Ahí, ahí, en medio. Aquí, 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 aquí. Bien, ahora sí. Gracias. Aca, 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 para este lado. Aca, aca, aca. Aca, aca, aca. Aca, aca. Sabrina. ¿Qué estás? Para acá también. Esto, ahí, ahora. Esto. Muy bonito, muy bonito.